Los argumentos expuestos por un fiscal de la seccional Cesar permitieron que el juez segundo de control de garantías de Valledupar impusiera medida de aseguramiento intramural contra nueve presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico o porte de estupefacientes. Labores de la Policía Judicial, coordinadas por la Fiscalía, con el apoyo del Batallón de Ingenieros Nº 10, permitieron la desarticulación de la banda El Desierto, presuntamente responsable de comercializar estupefacientes en los barrios Tierra Prometida, Maregua, Don Carmelo, Villa Jairid, Nuevo Milenio, Villa Fuentes y el Oasis, al igual que en los entornos escolares y parques. Luego de varios meses de investigación, se logró la captura de nueve personas dedicadas al tráfico de estupefacientes en la Comuna 3 del municipio de Valledupar. Un grupo criminal denominado El Desierto, de la cual hacían parte en su mayoría mujeres dedicadas al narcomenudeo y que operaban en el barrio Tierra Prometida, afectando los entornos escolares y todo el sector con esa venta indiscriminada de estupefacientes. La operación fue coordinada con la Policía Nacional y luego de varias diligencias de allanamiento y registro, se capturan estas nueve personas, se incautan también una gran cantidad de alucinógenos y luego fueron presentados ante un juez de control de garantías que ante la contundencia de los elementos materiales probatorios permitió que a estas personas se les imputara el delito de concierto para delinquir agravado y el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Al mismo tiempo, la Judicatura permitió que se le impusiera medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento cardelario a estos nueve delincuentes. Los imputados son Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.